Soy la doctora Hilda Hernández Moreno, originaria y residente del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc. Mis padres Francisco Hernández Martínez y madre Aurora Moreno Barranco, originarios de este municipio. Soy egresada de la Universidad Veracruzana. Posteriormente realicé la especialidad de medicina familiar en el IMSS donde actualmente me encuentro laborando. Tengo dos hijos que son la satisfacción de mi vida. Me encuentro en un rincón de la cabecera de Huiloapan, denominado La Radura, un lugar lleno de vegetación y nacimiento de agua, y sótanos en la parte alta del cerro. Aunque Huiloapan es un lugar pequeño, pero es histórico, pues en enero de 1525 realizó su matrimonio un español con la Malinche en la Iglesia de la Inmaculada Concepción.